De a buscarme con la intención de volver también, me moriré. Cuando te mire de esta cosa, me moriré. Hace un par de días que te rebracen, me moriré. El amor me quiero recuperar, me vuelve otra vez. Dice, estamos pero no nos va a funcionar. Yo hice las cosas malas, yo si me enamoré. Me dijiste que no me sentaba a dormir, vine contigo a dormir. Dice que dormir es mejor, que no te busques, que no te llames. Que otra persona tiene la llave, para entrar en su vida. ¿Qué voy a hacer? Cuando te llegara, te va tu beso. ¿Qué voy a hacer? Dice que dormir es mejor, que no te busques, que no te busques, que no te busques. Dice que dormir es mejor, que no te busques, que no te busques, que no te busques... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!